Hola mis amores de MarTV, bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Todos sabemos que este programa se volvió tendencia durante estos cuatro meses y además el número uno en la televisión colombiana. Varios de los participantes se robaron mucho la atención, las salidas, los reingresos, las lesiones. Fueron bastante polémicos y hasta por segunda vez hubo una expulsión. Bueno, realmente este programa ya va a llegar a su fin esta semana lastimosamente y son muchas las cosas que tenemos pendientes por resolver. Hoy se tendrá que ver quién es la última mujer que quedará amenazada en este desafío. Además los participantes van a tener un premio y un castigo que será poder ver o no ver a sus familiares. La final será de la siguiente manera. Como todos los años veremos que los participantes van a tener que estar en una sola casa y empezará la competencia individual, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y luego ya invitarán a todos los participantes de las demás, los que estuvieron dentro de la temporada para que vean y vean la gran final en vivo y en directo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.